Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta parte les traigo esta linda planta que realmente me parece sumamente muy interesante la floración que presenta. Florece muchísimo y las flores son completamente una maravilla. El nombre científico es Oxalis versicolor. Si ustedes se preguntan si tiene nombre común o no, la respuesta es sí. Se lo conoce comúnmente como Candy Cane, que esto se traduce al español como bastón de caramelo. Para que tengan una idea de dónde viene el nombre. Bueno, resulta que, como pueden apreciar, las flores tienen un color blanco y tienen los bordes de un color rojo, ¿no? Tienen los bordes rojos. Bueno, no sé si ustedes vieron las películas de temática navideña de Estados Unidos. Bueno, habrán visto que en la decoración hay algunos bastones que son rojos y blancos y algunos caramelos también vienen con forma de bastón que son blancos con líneas rojas o rojas con líneas blancas. Bueno, la cuestión es que esa combinación de color, ese patrón de color coincide con el patrón de color de estas flores, que también es blanco con bordes rojos. Entonces, de ahí es que viene el nombre de Candy Cane, que también se traduce al español como bastón de caramelo. Si ustedes lo conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre ella para que puedan ir conociéndola y les comento que Oxalis versicolor pertenece a la familia Oxalidacea. Algo particular que tienen este tipo de plantas, que son los Oxalis, es que los integrantes de esta familia los suelen llegar a confundir con los tréboles, pero en realidad los tréboles son distintas, tienen otro tipo de flor, y esa es una de las formas más fáciles de diferenciarlos. Los tréboles pertenecen a una familia llamada Trifolium, y algo que tienen es que también pertenecen a la familia Fabaceae. Entonces, estas familias Fabaceae son las leguminosas, entonces los tréboles reales tienen flores de leguminosa, en cambio los Oxalis tienen estas flores en forma de trompetita, y eso es una de las características que ustedes la pueden diferenciar a simple vista. Ahora también que les voy a mencionar es que se trata de una planta herbácea bulbosa, tiene unos bulbitos que son chiquititos, al menos yo cuando las compré me vinieron unos bulbitos que son súper pequeñitos, un poquito más grande que un grano de arroz, y no eran tan grandes. Bueno, su origen, el origen del Oxalis versicolor se encuentra en Sudáfrica, ¿no? Una zona bastante interesante de la cual suelen venir varias plantas. Es una... Bueno, este Oxalis es de baja altura, de hecho sus tallos están descritos que pueden alcanzar como mucho, 15, 20 centímetros de alto, por lo que iría para macetas, ¿no? Ideal. Pero algo que pasa también es que los tallos suelen contener las flores, y muchas veces producto del peso no se pueden mantener erguidos, sino que más bien los tallos empiezan a tumbarse, se tumban. Y cuando se encuentran en macetas que son un poco altas, la verdad que crea un efecto cascada sumamente espectacular. Como pueden apreciar, lo más atractivo de la planta son sus flores, ¿no? Son flores blancas con el embés con bordes rojos. O sea, el embés sería la parte de abajo. La cara inferior de la flor es la que tiene los bordes rojos. Esto se puede apreciar cuando la flor se empieza a abrir, o cuando la flor está cerrada. Luego se puede apreciar cuando ustedes miran la flor desde abajo, pero si ustedes la miran ya con la flor abierta y de la parte de arriba, la cara superior, o sea, la cara que vemos a simple vista, es una flor blanca. Pero bueno, es simplemente muy atractiva, pero esto a veces lo que sucede es que no llega a ser tan blanca, blanca, porque a veces se tiñe un poco medio de un color algo medio rosa. Y yo creo que mucho tiene que ver con el tono, el borde inferior que tiene, ¿no? El rojo como que intenta pigmentar más el tema de las flores. Unas flores sumamente muy lindas. Y algo también que les menciono, que este Oxalis vegeta durante las estaciones de otoño, invierno y primavera. Durante la estación de verano es una planta que suele llegar a estar en reposo. Si ustedes se preguntan, ¿es una planta que es fácil, difícil de cuidar? Bueno, es una planta que se cuida muy fácilmente, simplemente hay que tener algunos cuidados que eso es lo que vamos a hablar a continuación para que puedan conocer cuál es su cultivo. Respecto a lo que sería su ubicación, bueno, esta planta es para cultivar en exterior. Se puede cultivar con sol por las mañanas o luz indirecta o se pueden hacer ambas cosas. En mi caso, yo la tengo únicamente con sol por las mañanas hasta alrededor del mediodía, quizás un poquito más, una de la tarde. Y luego recibes sol de forma indirecta, ¿no? Luz indirecta del sol por las tardes, prácticamente todas las tardes. Y la verdad que anda bastante bien. No la cultiven en la sombra porque es muy probable que no vaya a florecer en esas condiciones. Tomando en cuenta que es una planta que se puede llegar a cultivar en el exterior, ahora les voy a dar un consejo. Tenga mucho cuidado con las temperaturas muy bajas en invierno. Si hay heladas muy fuertes o puede llegar a caer nieve, esta planta se les puede llegar a quedar marchita. Así que tengan muy en cuenta ese pequeño detalle. Ahora, debido a su tamaño, como no es algo que sea grande, este oxalis no tiene gran altura, de hecho son 15-20 centímetros como mucho, va ideal para lo que serían macetas. En este caso, una maceta número 16 tiene 16 centímetros de diámetro. Como pueden ver, miren, los tallos no se pueden mantener erguidos, sino que caen en cascadas con estas flores que son completamente alucinantes. Muy bonitas. Ahora, si ustedes se preguntan cuándo se plantan los bulbos, bueno, esta planta tiene bulbos, pequeños bulbos que son muy chiquitos y los bulbos se siembran, o se plantan mejor dicho, a finales de lo que sería el verano, a finales del verano e inicios de otoño. Esa es la temporada para poder plantar los bulbitos de este oxalis. Ahora, suponiendo que ustedes los hayan comprado recientemente, bueno, siempre es buen momento para plantarlos y no dejarlos a la interperia, ¿no? Respecto a lo que sería el tipo de suelo, bueno, este oxalis requiere de un suelo que sea fértil, un suelo que sea suelto y que tenga buen drenaje. En mi caso, estoy utilizando lo que se llama tierra mantillo, en otros países se conoce como tierra de hojas o tierra vegetal. Esta tierra se crea por descomposición de restos vegetales, generalmente hojas de plantas. Tienen que estar viviendo compuesto para que sea completamente tierra. Si le falta descomponer van a notar que tiene restos de hojas y eso puede ocasionar que retenga demasiada humedad. En ese caso no sería lo ideal porque los bulbitos de esta planta se pudren por exceso de humedad. Respecto a lo que sería el tipo de riego, bueno, esta planta requiere un riego que sea moderado durante el periodo de crecimiento y esto sería durante otoño, invierno y primavera. Únicamente van a regar cuando el suelo ya se encuentre seco, no vayan a regar por regar porque como les mencionaba anteriormente, tiene problemas de pudrición por exceso de humedad en el suelo o mal drenaje. Durante el periodo de reposo, que sería durante el verano, durante el verano cuando hay calor esta planta entra en reposo, todas las ramas que estamos viendo, todos los brotes, todo desaparece y únicamente se conservan los bulbitos bajo tierra. Bueno, en ese caso es un riego que es muy espaciado y al estar la planta en reposo no requiere un riego frecuente, sino más bien un riego muy espaciado que pueden regar una vez cada 20 o 30 días. La verdad que no requiere tanta humedad, o mejor dicho, no requiere riego cuando se encuentra en reposo, sino más bien echarle agua de vez en cuando para que el suelo no se les vaya a quedar reseco. Respecto a lo que serían los abonados, bueno, se le puede colocar un fertilizante universal que contenga nitrógeno, fósforo y potasio en partes iguales o algún abono que contenga estos nutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio que en los paquetes suele figurar como NPK. Bueno, eso le puede colocar durante el periodo de crecimiento que como bien les mencionaba es durante lo que es otoño, invierno y primavera. Ahora, algo también que les menciono es que si ustedes utilizan un suelo que es fértil, ya no es tan necesario tener que estar aplicando un fertilizante extra. Respecto a lo que serían las podas, bueno, esta planta no se poda, de hecho, como pueden apreciar, miren. Sacan estas ramificaciones que luego empiezan a generar nuevas florcitas y luego sigue creciendo. Este crecimiento luego se detiene cuando empieza a entrar en un periodo de reposo, que esto sería en verano. Luego simplemente todas estas ramificaciones, cuando ya es el verano, simplemente se van a secar. Quizás en un clima que es un poco distinto, quizás esto puede variar, pero normalmente en esta zona es como se llega a comportar. Respecto a lo que serían los trasplantes, bueno, se puede trasplantar al menos cada dos o tres años para cambiar el suelo o el sustrato por uno nuevo o simplemente cuando ustedes quieran propagar esta planta, lo tienen que hacer durante el periodo de reposo. En ambos casos, si ustedes quieren cambiar el suelo o el sustrato o quieren desenterrar para poder separar los bulbitos, esto lo tienen que realizar cuando esta planta se encuentra en reposo y esto sería en verano. Respecto a lo que sería su reproducción, bueno, esta planta se propaga de forma vegetativa por separación de bulbos. Bueno, tiene un bulbo madre y empiezan a crecer pequeños bulbitos. Estos bulbitos hijos se separan en lo que sería la época de reposo y que sería el verano, ¿no? El verano esta planta está en reposo, entonces hay que desenterrarla, separamos los bulbitos y de esa forma es que empezamos a propagar esta planta para poder conseguir más Oxalis versicolor. Respecto a lo que serían las plagas y enfermedades, bueno, esta planta puede llegar a tener problemas con el exceso de humedad, ya sea por riegos excesivos o mal drenaje del suelo o maceta. Eso ténganlo muy en cuenta, eso es una de las causas principales por la cual esta planta se puede llegar a morir, ¿no? Se les pudren los bulbos debido a demasiada humedad. Luego puede tener un problema muy frecuente con este tipo de plantas que son los Oxalis. Y estamos hablando de la arroya. La arroya es un hongo que debajo de las hojas se empieza a formar como una especie de polvillo naranja o rojizo y eso empieza a hacer que el follaje se empiece a secar. Eso tenga muy en cuenta, por eso se debe mucho al exceso de humedad, ¿no? Cuando hay mucha humedad ambiental o cuando la planta a veces se moja, eso es un tema bastante frecuente. Esto se puede controlar con fungicidas a base de cobre o fungicidas que sean específicamente para tratar roya, ya que no todos los fungicidas funcionan para este problema. Luego suele llegar a tener otro problema que son los pulgones. Los pulgones a veces afectan las plantas cuando tienen brotes nuevos o están empezando a generar pimpollitos, ¿no? Entonces es muy frecuente el ataque de lo que serían los pulgones. Otra plaga que puede llegar a tener es la mosca blanca. La mosca blanca que a veces es bastante insoportable. Bueno, la mosca blanca tiene... Hay productos específicos para tratarlos, que puede ser aceite de ninj, jabón potásico, también puede ser lambda cialotrina, insecticida con lambda cialotrina, que yo lo he llegado a utilizar, funciona muy bien. Luego tenemos... A mí funcionó también mucho el detergente de lavar platos, que no sé, bueno, en Argentina vienen detergentes para lavar platos, marcas hay muchas, y la verdad que eso los fulmina a la primera y los deja muertos. Pero hay que utilizarlo con bastante frecuencia porque las moscas blancas, algo que hacen es que debajo de las hojas suelen dejar huevos, esos huevos eclosionan y empiezan a generar descendencia y así es un ciclo, y hay que tratar de romper ese ciclo, tratando de matarlos a todos sin que lleguen a dejar huevos. Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que es una planta sumamente muy bonita, presenta una floración sumamente exuberante, miren qué flores tan lindas. Me gustan mucho cómo están. De la parte de arriba, como pueden apreciar, son completamente blancas, pero si nosotros las vemos desde abajo, miren, salen las líneas rojas que son espectaculares. Esta planta yo compré los bulbitos, que solían vender los bulbitos en Mercado Libre, me acuerdo que eran tres, que en ese entonces los vendían los tres por creo que mil quinientos pesos, la primera vez que los compré. En ese entonces, para ese entonces, que costaban mil quinientos pesos los tres bulbitos, era caro, ¿no? Porque encima eran tres bulbitos súper pequeñitos, que eran un poquito más grandes que un grano de arroz. Imagínense el tamañito. Y yo me acuerdo que compré una vez, no sucedió absolutamente nada. Compré una segunda vez, que ya lo compré a un precio más alto, creo que la segunda vez ya los había pagado como tres mil pesos. Tampoco llegó a suceder nada. La tercera vez que los compré, yo también los había comprado a un precio más elevado, creo que ya estaban por los cinco o seis mil. Tampoco ocurría nada. Bueno, en realidad parecía que no pasaba nada, ¿no? Entonces lo que yo hice fue agarrar la maceta y empezaba despacito, ahí quitando tierrita, de a poco, de a poco. Y de repente llega un bulbitos que era únicamente cáscara, no pasó nada. Llega otro bulbitos que ahora también otra vez, cáscara, no pasaba nada, no tenía nada, estaban vacíos. Luego llegué al último bulbitos, que era un tercero. Y también, ¿no? Tenía pinta de que era todo cáscara, que como que iba a estar hueco, igual que los demás. Por suerte, por suerte, los revisé bien y no lo tiré a la primera porque empecé a abrir las cascaritas y de repente había un pequeño bulbitos, bien chiquitito, debajo, o sea, dentro de todas las cáscaras, ¿no? Es como que el bulbo madre se murió, pero antes de morirse dejó un hijito. Bueno, ese pequeño bulbitos lo agarré con una pinzita y lo planteé en un vasito re chiquitito y lo tenía ahí cuidando. Sacó una hojita, luego sacó dos, luego le pasé a otra maceta, luego le pasé a esta maceta de aquí cuando seguía creciendo y miren, ese pequeño bulbito que era diminuto y lo agarraba con pinza es esta hermosa planta que podemos observar el día de hoy, ¿no? Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Loco es llamante por las plantas barra El Rincón de Tocío. También tengo una página en la misma red social que se llama El Rincón de Tocío. También tengo Instagram por si quieren seguirme, que es ormi con h y en bajo oliver con melarga. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.